Oficial de las campañas, es decir, Xochitl Galvez, sus nuevos spots, su discurso, es mucho más agresivo en contra del presidente y de Claudia. Yo no sé si eso le va a funcionar tanto, porque luego se contradice. Yo no sé si tú la viste este fin de semana en Hidalgo. Ya decía, les pegó hasta por donde pudo, ¿no? Y decía, yo sí voy a hacer otra y demás. Pero al mismo tiempo conserva el mensaje que sabe que no puede eliminar, que es la economía le está yendo mucho mejor, Julio. Y sobre todo la economía de los que menos tienen, que esa había sido la promesa del presidente López Obrador. Entonces, todos los días tiene que repetir que ella va a dejar las pensiones, que ella va a dejar el mismo sistema de bienestar que orquestó este gobierno. Entonces, de alguna manera hay un reconocimiento de que lo han hecho muy bien. Ahora, la pregunta que yo sí me quiero plantear es, bueno, y si ella sí lo va a dejar, ¿y por qué no lo habían dejado antes? No venimos de un gobierno de universales. Pero entonces, ella, Xochitl, se acaba mordiendo la lengua, porque por un lado les mienta la madre, por el otro lado dice, yo voy a conservar exactamente todo igual, pero mereces más, es el nuevo mensaje. Y se echó la mejor puntada, pero ya no te pude conseguir el sonido porque se me complicó la mañana. La mejor puntada del fin de semana fue, y voy a construir también el segundo piso. ¿Ves que Claudia Chainbaum dice que ella va por el segundo piso de la transformación? Y entonces dice Xochitl, yo voy por el segundo piso, pero de tu casa. Para pasar al lenguaje de las clases medias. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal, Legión Vanguardia. Hoy estaremos hablando de lo que decían que era un fenómeno, que ni llegó a tormenta y no llegó a nada. Me refiero a Xochitl Galvez, con sus narrativas contradictorias contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre enfocada ante Claudia Chainbaum, la doctora, la opositora del partido de Morena, y obviamente sobre la cuarta transformación. El proyecto, que ante todos los pronósticos que los conservadores decían no iba a prosperar, resulta que ahora está llevando a cabo un repunte muy importante en la economía de este país, que generando una deuda muy, pero muy mesurada, muy controlada, la estabilidad monetaria está muy, pero muy estabilizada, y apuntaraba muy bien la economía de este país, que realmente, realmente hubo un cambio a partir del 2018, con la llegada de nuestro presidente López Obrador. Bueno, yo me refiero a la conservadora Xochitl Galvez, con esas narrativas contradictorias, porque resulta que sale a insultar al presidente López Obrador, sale a insultar a Claudia Chainbaum, pero sin embargo dice, los programas sociales se van a conservar. El Tren Maya se va a continuar. El aeropuerto Felipe Ángeles va a continuar. Las refinerías, o sea, son proyectos de nación, que dice ella, con los conservadores del PAN y el PRI, que son proyectos de un dinero tirado. Pero ahí lo ve usted, con esa narrativa, con esos discursos falsos, resulta que ahora sí dice, hay que conservar estos grandes proyectos. Por eso, Carolina Rocha, de TV Azteca, les dice, en serio, cómo es que es tan contradictoria en sus discursos, que realmente denota que aún en contra de su manera de llevar a cabo el objetivo de convencer a los mexicanos, simple y sencillamente reafirma que el presidente López Obrador, una vez más, está llevando a cabo este gran proyecto de la Cuarta Transformación. Vamos a escuchar a Carolina Rocha, para que vean, en modo literal, dice, que se zurró Xochitl Galvez. ¿Por qué? Porque realmente lo que está diciendo Xochitl Galvez, es que la Cuarta Transformación está trabajando bien, de la mano del proyecto de López Obrador. Escuchemos. Pero ¿cómo va Xochitl Galvez? Hay quienes dicen que sigue en ascenso, que va caminando. Guadalupe Loaesa envió una carta muy derogatoria, diciéndole, pues yo tenía esperanzas en ti, pero francamente ya la andas cajeteando, ya no sé mayor cosa, y casi soy una ex Xochitl Lovers, dijo Guadalupe Loaesa. Pero hay otros comentarios por ahí. Loaesa no entendió que es que es Chéfitl Galvez. Andaba de chef. Ella, en el tiempo libre de la vacación, se puso a hacer pavos, pizzas, incluso después de la crítica horrenda que le hizo la Guadalupe Loaesa, que tú sabes, como dice una cosa, dice otra, porque hace no sé cuánto tiempo era de la izquierda, cuando ella quería locamente a Granados Chapa, y luego ya quería AMLO, luego ya lo dio, y entonces, así como quiso a Xochitl, la odió porque no quiere un ama de casa, y Xochitl volvió a enseñar sus artes culinarias, y le echó sal al pavo, y agarró una pizza, y la embarró. Y le entró, empinó el codo con una cerveza. Ah, bueno, y la victoria. Yo no sé que podía recibir patrocinios o algo así, pero ella no desaprovechó, y la mera verdad es que yo me imagino que le hizo así, a doña Loaiza, pero doña Loaiza tampoco estaba tan, tan extraviada, en el sentido de que arrancó el año, Julio, y pues sí, las primeras encuestas, excepto la que ya subió de Massive Color, doña Xochitl, que... ah, sí. No va a haber cúmulo de las encuestas, que todas dicen muchas mentiras, pero bueno, hay una tendencia que muestra que de verdad, pues sí, es como un dos a uno, este, de Claudia Chainbaum contra Xochitl. Entonces, los que siguen creyendo en ella, igual Loaiza ya no la quiere, pero fíjate tú, locuaces, que también habitan en las lomas de Chapultepec, como Francisco Martín Moreno, ándale, este, él sí sigue creyendo que es un fenómeno, lo escribió en el Twitter, mira, eh, hizo un evento de Veracruz, creo que es viejito, eh, mira, es que además, luego, no están con la actual, con la... No, pero no es de Xochitl, ah, bueno, dice CNC, o ya, será campesina de Giratari. lo que te quería decir, justo, es que estas imágenes, donde ella es un fenómeno, fíjate, Francisco, como se llame, Moreno, Martín Moreno. Francisco Martín Moreno. Sí, es que además, estoy ciega, y con estos lentos no son de aumento, me tendría que poner eso. Dice que no es cierto, que no es un fenómeno, que sí va en ascenso, que es una estrella en franco crecimiento, un meteoro. Franco y meteórico ascenso. Y entonces, para probarlo, muestra este evento, que estaba hasta reventar, pero nosotros de maldad, a ver si regresamos a la otra escena, pues decimos, sí, cuando el PRI decide ayudar, con su brazo corporativo, ves las camisetas que decían CNC, cuando hay el acarreo de los que son, bueno, los que son los movilizables, pues sí, si llena eventos. Cuando no es el PRI, por ejemplo, en Oaxaca llenó muchos eventos, Xochitl. Cuando el PRI organiza, funciona el asunto, porque el PRI corporativo sabe mover, esa es la mera verdad, mi querido Julio. Pero bueno, ya cuando me la dejan ahí, haciendo sus espotitos, o metiendo la pata, o cayéndose el prompter, es cuando el fenómeno se poncha, pues, el meteoro. Y después te lo acuse de violencia, de género, porque ya una vez que le llamaron, este, que te acuerdas el presidente tan grosero, le llamó que era un globo, o sea, por el fenómeno, que le dieron una bomba, la inflaron, y ella lo denunció a Andrés Manuel, por violencia de género. No sé si los meteors, cómo será, cómo es un meteoro, a ver, quién sabe. Pues es un fenómeno, lo digo. Imagínate, es un fenómeno. Pero ya lo dijiste, que ni a Tormenta, ni a Ciclón llegó. Kenia, ¿por qué le dices Kenia? ¿Qué le dices Kenia? ¿Qué le dices Kenia? No llegan ni a eso. Oye Carolina, y pues en general, la política, como la dejaste el año pasado, así va este año, la ves peor, la ves con mejores perspectivas, ¿cómo ves este año que viene? ¿Más tenso, más violento? No, viene mucho más tenso, Julio, eso, mira, ya hasta me puse serio. Sí. Porque evidentemente, pues, cuando es año electoral, hay una franca división, este, y hay una franca voluntad de ganar los votos, cueste lo que cueste. Y como hemos visto, pues las campañas empiezan a agarrar un tono cada vez más, este, más hostil, no solamente en, en el lado oficial de las campañas, es decir, Xochitl y Galvez, sus, sus nuevos spots, su discurso, es mucho más agresivo en contra del presidente y de Claudia, yo no sé si eso le va a funcionar tanto, porque luego se contradice, yo no sé si tú la viste este fin de semana en Hidalgo, ya decía, este, les pegó hasta por donde pudo, ¿no? Este, y decía, yo sí voy a hacer otra y demás, pero al mismo tiempo conserva el mensaje que, que sabe que no puede eliminar, que es, la economía le está yendo mucho mejor, Julio, y sobre todo la economía de los que menos tienen, que esa había sido la promesa del presidente López Obrador, entonces, todos los días tiene que repetir que ella va a dejar las pensiones, que ella va a dejar el mismo sistema de, de bienestar que, que orquestó este gobierno, no, ajá, entonces, de alguna manera hay un reconocimiento de que lo han hecho muy bien, ahora, la pregunta que yo sí me quiero plantear es, bueno, y si ella sí lo va a dejar, ¿y por qué no lo habían dejado antes? ¿No venimos de un gobierno del PRI? ¿Por qué no hicieron en ese momento esas becas como las Benito Juárez? O sea, tan universales, pero entonces, ella, Xochitl, se acaba mordiendo la lengua, porque por un lado les mienta la madre, por el otro lado dice, yo voy a conservar exactamente todo igual, pero mereces más, ese nuevo mensaje, y se echó la mejor puntada, pero ya no te pude conseguir el sonido, porque se me, se me complicó la mañana, la mejor puntada del fin de semana fue, y voy a construir también el segundo piso, ves que Claudia Chainbaum dice que ella va por el segundo piso de la transformación, y entonces dice Xochitl, yo voy por el segundo piso, pero de tu casa, para que sea el lenguaje de las clases medias, pero bueno, ella vive en esa contradicción, eso es por el lado oficial de las campañas, pero por el lado no oficial de la campaña negra, Julio, pues ya con la presencia de los Max Cortázar y todas esas cosas, se va a poner más negro y más feo, pues desde audios, este, estas publicaciones a la medida de que vamos a descarrilar a tal, y pues el asunto es que en esta guerra de lodo, este, pues que Claudia y su círculo más cercano resistan, pues esta, esta intromisión que va a haber incluso de sus conversaciones, de sus, de sus bienes, porque ya se trataron, ¿te acuerdas? de descarrilar a, con noticias falsas al, al esposo, José María Tarriba, ¿verdad? Si bien me recuerdo el nombre, de Claudia diciendo que estaba conectado con, con, con el crimen organizado, entonces, por ahí se van a acabar yendo las, las campañas, y pues, pues nada, habrá que estar muy atentos, porque obviamente, la tirada desde el lado de la oposición es, a toda costa, arrastrar la imagen de Claudia Chainbaum, y obviamente, esa imagen radica en que ella siga siendo percibida como una persona honesta, sin riquezas acumuladas, sin, sin una, sin un lenguaje como el que tiene Xochitl, porque si mañana encuentran audios, ahora con inteligencia artificial ya últimamente uno no cree ningún audio, pero bueno, que, que la encuentre en el video donde dice, hijo de la tal, papá, estaría mucho de onda ver una Claudia así, y yo creo que por ahí va a tratar de ir la, la campaña del, preampele. Bueno, ven amigos, ahí está el comentario de Colina Rocha, efectivamente, Xochitl Galvez, pues, siempre está, habrá, su estrategia política es, golpeteo, golpeteo directamente, y también, al señalar, como muy claramente dice, Colina Rocha, es que, ¿cómo es posible que ahora sí, en este periodo de campaña, si acepta que los programas del presidente López Obrador los va a sostener y que quiere más, pero quiere más, pero ¿cómo? No dice ¿cómo? Y esa es la parte que no, no convence Xochitl Galvez y también con este tipo de discursos de golpetear nada más a la doctora Reda Sheinbaum y al presidente López Obrador. Un mensaje hostil que habla mucho Xochitl Galvez, un mensaje donde realmente se ve el contenido de su narrativa de una manera conservadora y de una manera agresiva. Esa es la manera como se maneja Xochitl Galvez. Pero en fin, esto apenas empieza, se va a volver más turbulento este asunto de las pre-campañas y su canal Legión Vanguard estará atento de cada detalle para estarles informando a cada uno de ustedes, amigos y amigas. Bueno, yo soy Francis, así finalizo, los invito a que me regalen su poderoso like, compartan esta información y suscriban a su canal Legión Vanguardia. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós.